Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos al interactivo diario del portal de los dominicanos en baloncesto, dominicanosenbasque.com, su espacio Domen Basque Live en este viernes 31 de diciembre del año 2021, como siempre con las principales informaciones de nuestros jugadores en las principales competiciones, tanto nacionales como internacionales. En el día de ayer, el Almador Gelbisolano encestó 19 puntos, liderando la victoria del Sonosky Olat, 84 por 63, ante Atomero Mupat, en la continuación de la primera división de Hungría. Solano sumó 6 asistencias a su actuación de 25.03 minutos, tiró de 7.6 desde el campo, incluyendo de 3.3 del alco de 3 puntos, y tiró de 6.4 de la línea de lances libres, registrando más 31 de valoración. El Sonosky Olat, ahora con balance de 12.03, regresará a la acción el próximo 5 de enero ante el combinado de Zombatelli. Su espacio Domen Basque Live llega diariamente gracias al auspicio de Ebet, Pronósticos Deportivos, y a nuestros amigos diseñadores gráficos de Ebet Graphic. El itinerario Domen Basque para esta fecha, viernes 31 de diciembre del año 2021, es como sigue. A la una de la tarde estará acionando Omar Silverio cuando Jostra se mide ante Long. Dos de la tarde acción al Holford cuando Boston Celtics reciba la visita de Phoenix Sun. Dos de la tarde también acionando en NCAA. Mathew Erasme cuando Meri se mide ante Maumont. Nosotros desde el portal de los dominicanos en baloncesto le deseamos a todos un próspero y venturoso año 2022. Les esperamos mañana sábado a partir de las nueve de la mañana en una entrega más de su espacio Domen Basque Live. Bendiciones.